hola y bienvenido a este vídeo muy importante que le ayudará a que sus hijos sean aceptados en escuelas importantes lo que pasa en varias familias modestas y medias de medio rango es que los hijos no están muy mucho aceptados en las escuelas importantes famosas y sucede el contrario para la gente de familia rica así que cómo se puede explicar estas diferencias familias pobres no tienen mucha gente que llega a escuelas importantes y la gente rica tiene sus hijos en estas escuelas bueno primero es que el precio no es el mismo claro que las capacidades financieras no son las mismas para poder alcanzar estas escuelas pero 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 hay también una cuestión de motivación es que lo que pasa es que en las familias ricas desde la juventud desde la niñez del del hijo no le hablan de un plan de carrera el niño sabe que en el futuro puede hacer esto y esto y esto y puede alcanzar grandes metas lo que sucede con las escuelas con las familias pobres y de medio rango es que la 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 el hijo de las cosas poco a poco alcanzó esta meta tengo el bachillerato y después tendré otra cosa ven las cosas de modo gradual y después es demasiado tarde para poder ser aceptado en estas escuelas famosas así que el consejo que le doy es que desde la niñez hay que hablar a los hijos del plan de carrera qué es lo que quieren hacer después cómo se puede materializar también tener amigos que son más ricos o sea no sólo a tener frecuentaciones de gente de su mismo nivel sino también de otro nivel también para poder imaginar que las cosas son posibles con los milagros también pueden hacer parte de la realidad así que espero que este consejo que es muy útil y que es totalmente posible usted lo haga realidad que haga que su hijo tenga las mismas oportunidades que la familia rica le deseo un buen día y hasta la próxima